Retomamos en Pro Economía y Finanzas y seguimos conversando con Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay. Iván, te quería consultar también, si tenemos en cuenta el tema de la imagen país y el objetivo que perseguimos de alcanzar nuestro grado de inversión, ¿qué te parece tu óptica también como integrante del sector privado y como presidente de uno de los gremios más importantes de nuestro país? ¿Qué podría hacer el próximo gobierno en materia de fortalecer nuestra imagen, de ir justamente tomando medidas en pos de la transparencia, del combate a la corrupción, para ir fortaleciendo justamente lo que es la imagen país y aprovechar esto también para captar más inversiones? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes desde el centro, Iván? Bueno, es un tema que se dialogó también en su momento con ellos. Realmente creemos que hoy las condiciones económicas, las condiciones impositivas, el manejo del Banco Central de la economía en líneas generales, la macroeconomía del país, la tendencia de los últimos años y las estadísticas, favorecen mucho a lograr finalmente el grado de inversión. Lo que sí hay es un análisis de inseguridad jurídica, ¿verdad? Y esa es la que debe con la mayor velocidad posible resolverse, ¿verdad? Eso probablemente no pasa tanto por el Ejecutivo como sí pasa por el Poder Judicial, pero también tenemos la oportunidad de nuevas autoridades judiciales, tanto en lo que es la Fiscalía General del Estado como en la propia Corte Suprema de Justicia, en donde el presidente se ha comprometido también a trabajar de manera conjunta con ellos para lograr avances importantes en el sector justicia, de manera a dar una señal de que esos vientos también están cambiando y que realmente se puede esperar una mucho mayor seguridad jurídica en el Paraguay de aquí en adelante, ¿verdad? A título personal, creo que si ese capítulo se resuelve con algunas señales positivas y rápidas, podríamos llegar al grado de inversión de manera, no diré, inmediata, pero de manera cercana, lo cual podría cambiar drásticamente los números macroeconómicos del país. Hoy recibimos, creo que, alrededor de 500 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa y eso podría triplicarse en caso de OMA, se habla de inclusive una probabilidad de 2.000 millones de dólares al año si lográsemos el grado de inversión y eso realmente transformaría nuestra economía, ¿verdad? Esa inversión extranjera directa, si bien en parte es en compra de títulos, bonos, acciones de empresas y emisores paraguayos, también en gran parte es en instalación de industrias, negocios en el país que van a dar mayor mano de obra y mayor dinero circulante a nuestra economía, van a estabilizar la tendencia al cita del dólar, es decir, van a ayudar en muchísimos frentes y creemos que el capítulo final que falta pulir y limar es básicamente el de la inseguridad jurídica, los demás factores están allí para que podamos calificar. Iván, finalmente para no robarte tampoco demasiado tiempo, pero aprovechando el contacto, mencionabas el tema del dólar y te quería consultar la óptica de ustedes desde el sector importador porque les afecta directamente lo que es la cotización, ¿cómo están analizando, cómo están viendo lo que es la dinámica del mercado cambiario teniendo en cuenta de que el dólar está estable pero se mantiene en niveles elevados? ¿Cómo están viendo esta situación? ¿Cuáles son para ustedes los argumentos y en ese sentido hay algún tipo de pedido para las autoridades para ir también reduciendo los niveles actuales? Sí, así mismo, está estable pero en niveles elevados. La mayoría de los estudios económicos que pronosticaban el dólar para adelante hablaban de que ya a esta altura, abril, mayo, debería estar con una tendencia sustancialmente más fuerte a la baja debido al ingreso de los dólares por las exportaciones. Este año la exportación de sobra fue realmente excepcional en cantidades y en precios muy interesantes. Así también el ingreso de dólares por la hidroeléctrica ha aumentado notablemente debido al caudal de los ríos. Entonces, ese pronóstico hacía que el dólar a esta altura o de aquí al mes que viene ya debería estar supuestamente por debajo de los 7.000 para recién recuperar el nivel de 7.200 hacia el último trimestre del año. Y eso no se está dando. Si bien llegó a estar cerca de los 7.100, ahora volvió a la plataforma de los 7.200. Creemos que hay un factor distorsivo allí que es esta última super evaluación que se presentó en Argentina que ha generado nuevamente una corrida de turistas argentinos que vienen con dólares al mercado paraguayo a comprar los dólares acá que no pueden comprar del otro lado. Y eso de alguna manera creemos que ha generado una presión al alza. Si bien el Banco Central minimiza el impacto, dice que por ahí no vienen las cosas, creemos que sí debe tomarse alguna medida de control de ese efecto. Por lo menos debería limitarse la cantidad de dólares en efectivo que cada extranjero, que cada turista puede comprar en ventanilla o en casas de cambio. Porque entendemos que de esa manera se están jugando dólares al mercado argentino o por lo menos se está generando aquí en nuestro mercado una demanda que no tiene que ver con nuestra economía. Y eso está presionando el lugar para arriba o está evitando que baje a mejores niveles en este momento. Entonces, sí, un pedido concreto para el Banco Central del Paraguay sería que tomen una mirada bien analítica de la situación y vean si realmente cuál es el nivel de impacto que genera en la tendencia cambiaria y cómo pueden intervenir ellos. Creo yo fundamentalmente en los límites de operación de las casas de cambio para evitar que esta situación de Argentina afecte a nuestro mercado. Iván, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Esperamos contar contigo nuevamente aquí en ProEconomía y Finanzas. Como no, Eduardo, será un gusto. Cuando quieran a las órdenes.